Hola amigos de Agencia Central de Noticias, soy Esemi Infante y hoy mi recomendado está para chuparse los dedos. Esto es, no te lo pierdas. Hola chicos, hoy quiero recomendar un lugar que me encontré así como algo divino. Apareció, porque soy de esas personas que normalmente se va por toda Bogotá buscando la verdadera y la típica sazón costeño. Soy Barranquillera. Y por fin lo encontré, por eso se los quiero recomendar. Es el restaurante Sabor Barranquilla Cocina Típica. Pueden encontrar por aquí cerquita en Atlantis, eso es la 80 con 13. Y sé que pueden encontrar uno en galerías en el tercer piso en la plazoleta de comidas. Pero yo definitivamente me quedo con el que queda en la 80 con 13. Es súper bonito, tiene una terraza hermosísima y una decoración muy típica del carnaval de Barranquilla. Pero más que eso, definitivamente yo me quedo con ese restaurante por su sazón. Y por sus recetas también. Aquí yo me encontré empanaditas de queso, empanaditas de pollo, de carne, con un suerito costeño delicioso. Butifarra, carimañolas. Aparte de eso, que te encuentras jugos de frutas muy típicas de la costa. Y frutas que normalmente no puedes encontrar acá en Bogotá. Encuentras juguitos de, por ejemplo, zapote en leche, de níspero en leche. Que no tomé, por cierto, unos 5 jugos de níspero en leche. Encuentras juguito decoroso. Las comidas o los platos no son tan costosas. Están entre 18 mil pesos y 25 mil pesos aproximadamente. Este es mi recomendado para hoy. Este restaurante te da una sazón. Cosa bárbara. Si no me están pidiendo que les haga promoción, simplemente he venido y me ha encantado. Por eso se los quiero recomendar. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.